La Catedral de Morelia y su Conservación Presenta Alexel Martínez Baez, Profesor José Manuel Martínez Aguilar Optativa Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Datos Históricos de la Catedral de Morelia Se menciona que la primera roca que se puso para su construcción fue el 6 de mayo de 1660. Asimismo, su construcción se inició en 1660 a 1744. La Catedral de Morelia tiene una planta en cruz latina con cinco naves y su crucero. Su estilo es barroco y su interior neoclásico, caracterizada por su cantera rosa. Su advocación es la transfiguración del señor. Su nave central cuenta con 19 metros y sus naves laterales con 14 metros de altura, contando con dos cúpulas con 40 metros de altura exterior y sus dos torres de 66 metros de altura. La Catedral se localiza en el primer cuadro de la ciudad, la cual conforma el primer cuadro de la traza de la ciudad. El edificio fue construido en el siglo XVIII y la época del Virreinato. Se menciona que un importante grupo familiar encabezado por Sebastián de Güedea colaboró con su construcción por un largo periodo. Ellos fueron Andrés, Pedro, Diego, Miguel, Anastasio, Lorenzo y Josep, todos ellos de apedicto o idea. Entre los tesoros que guarda están el manifestador de plata estilo barroco del siglo XVIII, la pila bautismal de plata del estilo neoclásico también del siglo XVIII, el ornamento monumental de principios del siglo y que consta de 4.600 flautas o voces, la imagen del señor de la sacristía realizada con la técnica prehispánica de pasta de caña de maíz del siglo XVI, así como valiosas pinturas localizadas en la sacristía y la sala capitular. Se menciona la gran similitud que tiene la Catedral de Morelia con las catedrales de México, Puebla y Guadalajara. Según el criterio e historiador de arte Silvestre Baxter, la de Morelia es la más bella de todas las catedrales mexicanas. Su orientación es hacia el norte y no hacia el oeste. Se menciona que la Catedral de Morelia no fue la primera en su construcción, ya que en 1580, cuando los poderes civiles y eclesiásticos de Michoacán fueron trasladados de Pátzcuaro a Valladolid, anterior nombre de Morelia, se inauguró una catedral muy inferior a la catedral en tamaño y valor artístico. Asimismo, se menciona y se describe una parte del interior de la Catedral de Morelia, ya que está dedicada a la transfiguración del Señor, por lo cual se presenta un pasaje bíblico que se encuentra en la portada del centro principal del edificio. Asimismo, detrás del altar mayor se encuentra un oleo monumental, obra del moreliano Jesús Pérez Busta, donde se combina la transfiguración de Jesucristo pintada por Miguel Ángel. Con una vista panorámica de la ciudad de Morelia en la parte baja. Actualmente, la Catedral de Morelia posee una hermosa fachada tripartida, compuesta por tres cuerpos, niveles horizontales, definidos por cornizas y corresponde al estilo barroco. Dada la avenida principal de la ciudad, Avenida Madero, y no a la plaza, rasgo que la hace diferente a las demás catedrales de la Nueva España. Se encuentra decorada la fachada con esculturas y bajorrelieves que aluden a la resurrección, a la adoración de los pastores, así como la adoración de los magos. Hay además estatuas de San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Miguel, Arcángel, Santa Agüeda y Santa Rosa de Lima. En conjunto, se puede afirmar que la catedral corresponde al estilo arquitectónico barroco, tablareado en algunas de sus ornamentaciones, y está rodeada de una bella reja de hierro forjado. Tiene asimismo fachadas laterales bellamente decoradas. La fachada principal de la catedral se encuentra compuesta por tres cuerpos, niveles horizontales definidos por conizas, y corresponde al estilo barroco. Dada la avenida principal de la ciudad, Avenida Madero, y no a la plaza, como es costumbre en la mayor parte de las ciudades no hispanas. La portada se encuentra decorada con esculturas y bajorrelieves que aluden a la resurrección, la adoración de los pastores, así como la adoración de los magos. Por otra parte, las dos torres gemelas, cada una de tres cuerpos, y 62 metros de altura, 66, si se consideran los cuerpos en los remates, franquean la portada del templo, lo que le da al edificio un aspecto imponente, pero no exento de gracia y equilibrio. Una de las torres tiene como remate una cruz de hierro, que simboliza la naturaleza divina de Cristo, mientras que la otra torre tiene por remate una cruz de piedra, que responde a la naturaleza humana de Jesús. Su cúpula, la cúpula principal se encuentra revestida por azulejos y por otro. Dentro de esta, soportada por un enorme tambor circular, también existe otra cúpula que corona una de las capillas de la construcción. En el altar mayor se tiene un cripez o baldaquín, conformado por cuatro columnas que soportan una cúpula, y en su interior un manifestador de plata. Por detrás de este se encuentra un amplio coro, para los canónigos contrario a lo que ocurre en muchas otras catedrales. Que dicho coro se encuentra en la parte central de la nave principal. Este hecho hace que la catedral de Morelia tenga amplio espacio para los feligreses en la nave principal. En la nave central se encuentra un pulpito realizado en madera tallada en estilo neogótico. La catedral posee cuatro capillas ubicadas al comienzo de las naves laterales, dos capillas justamente debajo de la torre, y las otras dos contiguas. Las capillas del lado oriente están dedicadas a la Virgen de los Dolores, o la Dolorosa, y al sacrificio de la catedral del lado poniente, una está dedicada a la Sagrada Familia, y la otra es una capilla funeraria que alberga sepulcros en mármol de obispos. Sus salas posee varias salas entre las que se encuentra la Sala Capitular, la Sacristía, entre otras donde se encuentran antiguas pinturas y mobiliarios del siglo XVIII y XIX. Ahora hablaremos de su conservación. A raíz de una serie de investigaciones acerca de la conservación de la catedral de Morelia, nos podemos percatar que no se encuentra una mayor información que nos relate su cuidado. A lo largo de esta investigación, sobre el recorrido, se tomaron varios documentos que solo hablan de su historia, por lo que la investigación se llevó más allá de solo libros, artículos, páginas de Internet. A lo largo de esta investigación, se consultó con el párroco Jorge, encargado del Templo de las Monjas, un gran amigo de la familia. Nos relata que no tiene un extenso conocimiento del tema, por lo que nos menciona dos personas que podrán ayudar en la información. La coordinación del arte sacro, la cual el encargado es el ingeniero José Rafael Fernández Alarcón y el párroco Abraham Díaz Hernández, rector de la catedral. Si bien sabemos, la situación por la que atravesamos hoy en día, la pandemia, fue complicada su localización, por lo que nos recurrimos a un arquitecto que conoce la materia a lo que nos relató que la catedral es constantemente limpiada y que su proceso no es cosa del otro mundo. Menciona que si bien puede ser solo un lavado, con agua y jabón, o puede ser raspada o lijada, que puede ser a mano o máquina, que utiliza una lija de esmeril. O otros casos, puede ser usada con un aspersor de arena, sílica o un compresor, o en su efecto, puede ser martelinada con achuela. Nos relata una serie de historias en momentos que llegó a participar en su restauración de la catedral. Menciona que en un caso muy particular se impactó un día que se llegó a usar clara de huevo como un sustituto de barniz para la cantera. Fue impactante para él llegar a ver esto. Que menciona, pero también relata la serie de limpieza que le da a la catedral de Morelia, que a su vez fueron mencionadas con anterioridad. La investigación ayudó en lo personal a darme cuenta aún más de la gran riqueza que tenemos en Morelia, así como la importancia de la historia en todos los ámbitos de la vida, a conocer cada aspecto de ella, la gran validez que es acercarla y ampliarla en este ámbito, el cual es la arquitectura, que solemos olvidarla, por decir que no va de la mano. Espero que el presente trabajo sea de ayuda para más generaciones y asimismo se enamoren de la historia y la lleven a cabo en todos los ámbitos de su vida cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!